En un ambiente de gran alegría y buena vibra, ayer se inauguró la decimotercera edición de la Copa Anual Regional de Karate de O Noroeste 2010, que se llevó a cabo en la cancha Germán Evers de Mazatlán. En la ceremonia estuvieron presentes los competidores y entrenadores de cada una de las delegaciones así como los organizadores del torneo, Elizabeth Benítez, gerente de Relaciones Públicas de Noroeste, así como los profesores Jesús Moreno y Alejandro Bastida. Después de la presentación de las delegaciones, se llevaron a cabo los honores en la bandera por parte de la escolta y banda de guerra del Instituto Anglo Moderno. Elizabeth Benítez fue quien expresó unas palabras de bienvenida a los competidores, mientras que el chiján Leonardo Ibarra Gamboa, presidente de la asociación Chotocán del Pacífico, dio por inaugurado el torneo. La tradicional toma de protesta corrió a cargo de la karateka Arantza Moreno, para que poco después Jesús Moreno hiciera entrega de algunos reconocimientos por trayectoria y logros personales a algunos karatekas y entrenadores. La alegría y el buen ánimo se vio reflejado entre los asistentes a la cancha Germán Eber, cuando la pequeña Marta Fernando interpretó algunas melodías muy movibles, haciendo aplaudir a los presentes y en donde el karateka Aldaí Rosas de Guadalajara y quien estaba en las tribunas bajó a bailar con la cantante. Después del acto de inauguración y de entrega de reconocimientos, iniciaron los combates de la Copa Anual Regional de Karate Do Noroeste 2010. La delegación de la Escuela Ryuki de Tonalá, Jalisco, del profesor Héctor Estrada, tuvo un día magnífico al conseguir el sitio de honor de la decimotercera Copa Anual Regional de Karate Do Noroeste 2010. La actuación de los artemarcialistas jaliscienses fue redonda, luego de cosechar el primer lugar general al conseguir 16 primeros lugares, entre ellos el título de la división denominada Campeón de Campeones, que es el duelo estelar en donde se enfrentan los campeones de ligeros y pesados. Los jaliscienses aseguraron la Copa luego de que Enrique Estrada, en la categoría de Cintas Negras Ligeros, se pusiera en la final por score de 3-2 ante el campeón defensor el mazicleco Roberto Isaac Rodríguez de la Escuela Nakayama del profesor Rodolfo Bustamante. En la categoría de pesados, Juan Carlos Robles, de La Paz, derrotó en la final al culiacanense Carlos Pérez. En femenil, Alicia Hernández de la Escuela Ryuki de Tonalá consiguió el lugar de honor en Catas y Fumite de Ligeros. En pesados femenil, modalidad de combate, Jessica Alamillo derrotó a Lucely Pantoja de Rusei Kai Was Culiacán, mientras que en formas, Lucely Villegas de Culiacán venció a Margarita Murúa. En el combate de Ligeras contra Pesadas, Alicia Hernández impuso su calidad y derrotó a Jessica Alamillo.